Es una deuda que hay que aceptar el pago, pero también sabemos que tenemos nosotros afuera de la calle la parte contraria que es el recorredor ambulante que se da vuelta por toda la ciudad. Nosotros en el 2005 también éramos ambulantes, todos los que estábamos aquí éramos ambulantes, andábamos en triciclo para arriba y para abajo, entonces nosotros estábamos en la liga y en los predios de la liga nos ubicaron, así mismo el comisario en ese tiempo creo que era yo de Chilán y los inspectores, y nos ubicaron y nosotros en ese tiempo resolvimos formar una asociación de comerciantes que es la que ahorita tenemos activa, ya, este es un oficio que le envía el señor alcalde en ese tiempo. Asociación de comerciantes de frutas, legumbres y pequeños comedores se llama. Sí, entonces nosotros en el 2005 nos organizamos y sacamos el registro oficial y nos quedamos ubicados en la parte de los terrenos que eran de la liga, donde antes funcionaba el mercado. ¿Qué pasó? Nos ubicaron ahí, pero a nosotros nadie nos puso un techo. Pero nosotros mismos comenzamos a poner techo de caña sin hacer nuestros mesones por nuestro propio esfuerzo, porque queríamos trabajar. Y yo creo que desde el 2005 acá, que volvieron a venir nuevos comerciantes ambulantes, no creo que el señor alcalde, conjuntamente con el comisario, quienes han pasado tantos comisarios de allá acá, no puedan ordenar a aquellos señores que vienen en camionetas, en triciclos, con megáfonos, a darse la vuelta por todas las partes de la ciudad, en Malecón, el centro, calle Machalilla. En concreto, usted está pidiendo que se regule esto de los comerciantes ambulantes, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos, que se regule. Pero no es que solamente se regule allá, sino que los ubiquen acá. Juan Azul, perdón, nosotros no queremos que ellos se vayan del pueblo, que dejen el trabajo, dejen de trabajar. Queremos que sean ubicados dentro del mercado, en un lugar, para que ellos... ¿Allí se habría la posibilidad de estar al día? Yo estoy seguro que hay mejoras aquí, mejoras para nuestro mercado y para la ciudad, porque todo el usuario vendría acá, vendría acá. Me comentaba que antes el cobro era diario, salía un promedio de... Sí, antes era diario, un promedio de un dólar, el que tenía un puesto, pagaba un dólar diario. Pero después se suspendió eso, pues, una parte de dinero, los señores que recolectaban el diario, no lo pasaron allá en el municipio, en el departamento de rentas. Algunos compañeros aquí perdieron dinero, incluso yo perdí dinero. Como 220 dólares no me aparecieron, porque el señor recaudador no entregó ese dinero allá. En todo caso, es el problema que tienen acá los... El 4 de octubre de este año, yo le hice llegar un oficio en la Secretaría de la Municipalidad para que el señor alcalde nos reciba a los comerciantes. Desde ese tiempo no hemos tenido una respuesta positiva o negativa, donde nos digan que nos van a recibir. Estábamos enviándole este oficio para poder tratar el asunto de recorrer ambulante, el asunto de deuda, todo eso para poder solucionarnos. ¿No ha podido usted conversar con él? No hemos podido conversar porque no hay respuesta positiva para esto. Aquí tengo la copia del oficio recibido que se le entregó en la Secretaría, me la recibió la licenciada Lili Villarreal, parece que fue. Ella me recibió este oficio. Y estamos esperando una respuesta para que nos reciba allá. Pero no ha sido posible hasta ahora. No sabemos nada de qué es lo que va a pasar, pero nosotros queremos solucionar este problema. Porque igual, la deuda la tenemos y hay que pagarla. Porque es una deuda, no es con el señor alcalde, es una deuda con el Estado. De la que tenemos que pagar porque en cualquier entidad pública nos aparece y no podemos tramitar otro documento. Entonces, compañeros, eso es lo que yo quiero que ustedes sepan y sepa la ciudadanía, que nosotros no pedimos el ordenamiento. ¿Van a proceder a clausurar a quienes no hayan cancelado 2016 y 2017? ¿Hay personas que podrán arreglar, ponerse al día, don Fernando? ¿O se les cerrará el local? Yo creo que al día no. Aquí tiene que haber una resolución cómoda para poder arreglar este problema. Porque de tal manera no se puede. Pero sí tenemos que arreglarla. Tenemos que llegar a un acuerdo con las autoridades. Porque no nos excluimos de eso. Así es, compañeros.